Ok, pa' mis fanáticos, agradeciendo por la causa, desde Casero Record Para mis fanáticos, quiero dedicarle esta canción, que esta rumba llegue hasta que salga el sol Para mis fanáticos, si, arrechera como juez, sacadito del hornito para que lo vayan a ver Para mis fanáticos, quiero dedicarle esta canción, que esta rumba llegue hasta que salga el sol Para mis fanáticos, si, arrechera como juez, sacadito del hornito para que lo vayan a ver Está sonado, como va, como juez, dime que pa' yo, que voy a bailar Está sonado, como va, como juez, sacadito del hornito para que tú lo vayles como juez Está sonado, como va, como juez, no es una fila armónica, es solo CD Castro Está sonado, como va, como juez, el pionero haciendo salsa, choque, música de bar En el 84 nace un chamaquito, por obra de sacatro y fila no en mi cuero te digo Gracias a papá Dios que le dio la inspiración de que me hicieran y poder cantar hoy Por eso quiero aprovechar y dar las gracias que Dios me los bendiga Y yo sigo con mis causas, gracias a los que me quieren y a los que no me quieren No importa, sé que algún día ceden, gracias al distrito, gracias a todo Cali Gracias a mi Colombia por siempre apoyarme, gracias a los medios de comunicación Gracias por ponerme, mira, mi canción Gracias al pirata, esta letra sí que rara, aunque es ilegal, mira, sin él no pasa nada Gracias a mis crías, gracias a mi familia, gracias a todos los que llenan las pistas cuando escuchan mis rimas A todos les doy gracias y yo sigo relajado, suavecito con mis tumbados Como Leonel Messi mueve la bola, yo hago lo que quiera, mira con esta joda Cantando de sur a norte, de norte a sur, con el pacán, el saltadito, el alentero Para mis fanáticos, quiero dedicarle esta canción Que esta rumba llegue hasta que salga el sol Para mis fanáticos, sí, arrechera como fue Sacadito del hornito para que lo vayan a ver Para mis fanáticos, quiero dedicarle esta canción Que esta rumba llegue hasta que salga el sol Para mis fanáticos, sí, arrechera como fue Sacadito del hornito para que lo vayan a ver Está sonado, ¿cómo va? ¿cómo fue? Dime que pa' yo, pues báilame Está sonado, ¿cómo va? ¿cómo fue? Sacadito del hornito para que tú lo bailes como es Está sonado, ¿cómo va? ¿cómo fue? No es una fila armónica, eso es la CG Castro Está sonado, ¿cómo va? ¿cómo fue? El pionero haciendo salsa, choque, música de barrio Si a ti te gusta, báilalo No te detengas y muéstralo Déjate llevar por el ritmo Va, es salsa, choque, mami, es salsa Si a ti te gusta, báilalo No te detengas y muéstralo Déjate llevar por el ritmo Va, es salsa, choque, mami, es salsa, choque El presidente Obama sabe de esto Pablito Armero sabe de esto Kipan Belé sabe de esto El Garrentería sabe de esto Isaac Castro sabe de esto Hugo Candelario sabe de esto El maestro Peregoyo sabe de esto Mi gente del barrio sabe de esto Mis colegas de este género sabe de esto Los que no son de este género sabe de esto El gordo y el flaco sabe de esto El blanco y el negro sabe de esto Se trata de la esencia sabe de esto Y la tengo en la sangre sabe de esto El descuello blanco no sabe de esto Si a ti te gusta, báilalo No te detengas y muéstralo Déjate llevar por el ritmo Va, es salsa, choque, mami, es salsa Está sonado, como va, como ve Si a ti te gusta, báilalo No te detengas y muéstralo Déjate llevar por el ritmo Va, es salsa, choque, mami, es salsa, choque Está sonado, como va, como ve Dime que pasó, pues báilame Está sonado, como va, como ve Sacadito del hornito pa' que tú lo bailes Está sonado, como va, como ve Está sonado, como va, como ve Está sonado, como va, como ve Y ya está sonado, como va, como va